Sí, buenos días. Estamos esperando que para esta mañana, parte de la tarde, el cielo esté entre poco a medio nublado. También esperamos un ambiente bastante cálido al mediodía, a la tarde, primeras horas de la noche. Sí, refrescando bastante, principalmente a 100 horas de la madrugada. Las temperaturas máximas para este día en la zona central, zona occidental, de 30 grados centígrados. En la zona oriental, máximo de 35 grados centígrados. Luego, hacia el final de esta tarde y noche, vuelven las lluvias y tormentas, demoradas a fuertes. Para este día, afectando principalmente zona norte, zona central y zona oriental del país. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día.